Señores, acabamos de terminar la prueba, hemos cogido todos los códigos con una luz ultravioleta y vamos a ver. Ya se lo que encontró hacía ocho círculos, tipo estrellita, dos rellos, triángulos, triángulos y dos rellitos. Eso parece bastante. Pero tengo una mala noticia para vosotros. ¿Qué? No, no. No, vuestro líder se ha escapado sin vosotros. Eso como parece, como nos van a dejar tirados. Pues os ha dejado tirados. ¿Seguro que se ha escapado? ¿No se lo habéis cargado ustedes? No, se ha escapado. Si quieres puedes llamarles. La cosa es que hemos tenido que marcarle. ¿Marcarle? Sí. Ponemos un marcado como a un traidor. Después de todo no ha esperado que vengáis a rescatarme. ¿Se parece? La cosa es que ahora mismo un marcado no puede estar en la zona de una persona no marcada. En caso de que veamos un marcado justo a personas normales, lo ejecutaremos mismo instantáneamente. Todos, a los marcados. Y el hombre que están en cruz. Entonces nos están pidiendo que lo abandonen. Él los ha abandonado. Lo habéis secuestrado. Bueno, capaz. La misión ha descartado y yo le he escapado. No se fiaba. Imagino. Imagino. Yo no he hecho nada. Para empezar tenéis la luz, la violeta, de huevo de lado. ¿Me das algo a cambio? Sí, te voy a decir dónde tienes que ir. ¿Qué hora es? Dos. Las dos. Pues vais a ir al parque más grande, al sur del mapa. Ayudéis a encontrar otro miembro de los ríos. ¿Me lo puede marcar? ¿En serio no es capaz de lo que sea el parque más grande al sur? Abre el mapa. Abre el mapa. Allí vas a encontrar a otro miembro de los ríos. Le vas a dar el siguiente mensaje. Dos, cero, cero, alfa. Dos, cero, cero, alfa. ¿Allí hay un coño? Dos, cero, cero, alfa. ¿De parque? ¿De parque de alguien? De Fernando. No tienes que decirle nada más. Dos, cero, cero, alfa. Y dos, pero hay falta de que eso abandone a alguien más. Dos, cero, cero, alfa. ¿Si nos encontramos con nuestro compañero? Pues seguramente, si algún miembro de los ríos ve juntos, vuestro compañero morirá. ¿Cómo? La cosa se ha complicado, señores. ¿Tenemos que volver aquí a verte aquí? No hace falta. ¿Me está montando? Sí. Bueno, pues habéis escuchado, señores. Tenemos que buscar. Nos han tradicionado uno de los miembros de nuestro grupo. Sí, pulsadme. ¿Ruís nos dijo que teníamos que volver? ¿Ahora qué? Sí. Vamos a hablar con él, a preguntarle, ¿no? Es que nos ha mandado... Oye, voy a llevar con la dulce. Dos, cero, cero, alfa. ¿Algo pasa nada? Dos, cero, cero, alfa. ¿Javi ha abandonado el grupo? ¿Ha escapado? ¿Lo tenían secuestrado? ¿Lo tenían secuestrado y nos ha abandonado? Bueno. Según esto, yo no me fiaría de esta gente. Yo tampoco. ¿Y yo hundé eso, tú?